BANG, BANG, BANG BANG Ahora si, todo preparado, todo listo Y vamos, vamos Antonito, vamos Toni, pita, se arranca el partido En la Ferrer están jugando El local frente al porvenir, la pelota por el centro de derecho Va para Adrián Castro, cabecea Y a marcar Totocastá, le pegaba la pelota En el distante número 2, es por eso que se va por el lateral El centro de derecho, lo hacen rápidamente Y va la pelota para Iván Portillo Que tocaba, había falta, sí, pita abajo El paulo cometió Mario Grana Primer tiro libre Y ahí en el vértice, el área del sector de derecho Que favorece al conjunto de la Ferrer Ya la vieja Moreno pide la pelota Se acercan Luis Avilés y también Cristian Galeazzi Para ponerse en la barrera Buena cantidad de público Por parte de la gente local Estamos hablando de cuánto, de 2.000 personas Aproximadamente, completita Y todavía sigue entrando gente Bueno, yo me entro a los morenos Porque está firmando Cuando está la pelota parada, ahí hablamos con Ricardo El tiro que va a venir de la vieja Moreno Que le pide ahora También que se adelante a Fernando Castro Un poquito más Pero, porque el otro se va por la mitad del campo de juego Va a venir el centro de la vieja Moreno Va el centro del punto penal Juega preparada, el cabezazo ¡Palo! La saca el chileno a Cerato Cerato lo atacó del chileno del área La Lidia Se salvó el por venir Sale de contra con Eber Eber con Galeazzi Cerca de mojar el conjunto local El lateral lo va a poner Ya Marcos Lobos El lateral pasa La mitad del campo de juego Cabezita Yandera La pelota le queda Ahora Lino Arce El ex-central de Racing Club A ver Yandera con la pelota Va a tirar el pelotazo Va para Eberle Año La para con el punto Se le va a la pelota Sí, sí Levanta 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 Es el centro de número 1 Es el centro de número 2 Digo Lateral Es el fondo Para la Ferrer Empezó movido Empezó con todo el partido Estudio Jurídico Bursese y Asociados República del Líbano 362 Herli Este Telefax 4205 9801 Bárbaro La pelota Con Nahuel Barinias Va a despejar El ex-arquero De Independiente Las divisiones inferiores De Independiente Se toma su tiempo El pelotazo Que pasa El círculo central Y va para el Tano Salomone Que cabecea Y vuelve el Tano En lugar de Pablo Cáceres La pelota la tiene Ahora el conjunto de la fe Por el sector derecho Pasando la mitad del campo de juego Con la vieja Moreno Busca tocarla Y le pica a Adrián Castro Va para él la pelota La frena Y nuevamente Va ahora para el número 11 Para Bazán Bazán sirva con el centro Pegaba Encerato A estilo de esquina Del sector derecho Que favorece al conjunto local Se acercan los saltos De la Ferrer Va a pegar la pelota Al jugador Moreno Lo veo A Fernando Castro Por supuesto Está el goleador Christian Yandert Con seis tantos Lo veo también A Adrián Castro El dueño De las pelotas Paladas Parece ser la vieja Moreno Va a entrarle Primer palo Saca el Tano Salomone de cabeza Va a despejar Blanco No Mirá vos Como le sacan A Blanco Nuevamente la pelota Va para la vieja Moreno Va a venir el centro Primer palo Pegaba en Castales Saca Cerato Nuevamente Cerato es un batallón En la defensa La vieja Moreno Con la pelota La juega Ahora con otro centro Más Está Santé Gol 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 De la Ferrer Cuanto poco es Tres minutos Veinticinco segundos Abre la cuenta Christian Yandert Un centro de la vieja Moreno Mal marcó la defensa Ahí en tres minutos El goleador De la Ferrer Pon el uno a cero Ay, ay, ay Qué mal que marcó El Forbe Uno a cero Para la Afe Ricardo En los pies de Moreno Las mejores jugadas De la Ferrer Conduciendo este equipo Tirando los centros Recuperando la pelota Y lo van a ver luego Excelente pase Para Yandert Que definió Con tranquilidad Prácticamente El arquero salió Medio complicado ¿No? Un poco tímido al salir Bueno Tres minutos Gana la Ferrer Uno a cero De planito Del vestuario Con gol de Christian Yandert Que llega a los siete tantos Uno a cero Qué mal marcó la defensa Se viene la vieja Moreno Y la gente que está full Y quiere desplegar la bandera Larga Pero no se la dejan Los otros hinchas Porque dicen No voy a ver nada Y la pelota Tiene ahora El conjunto Local Con Bastante Silva Que quería pasar Bastante Silva Que se me fue del sector derecho Y me complicó los papeles Y lo va a hacer El Eteral ahora De jugar Adrián Castro Lo hace con Iván Portillo Uno a cero Gana el conjunto De la Afe Pablo Blanco Recuperado Y ya el primer pelotazo Del partido Va para el Tano Que va Y va el Tano Va y lo agarra El Tano De vida falta Dice que no Antonio Maso Eberlegaño Recupera Toma con Grana Lento Grana Y ahora Se viene nuevamente El conjunto De La Ferrer Pero recupera Bastante Y la pelota va para Castale Castale que la frena Va a jugar más atrás Con Pablo Blanco No con Grana Grana con la pelota Va a devolver No se le muestra a nadie La limpia para Eberleaño Se viene Eber Eber quiere pasar Se le daba al piso Y bien marcaba El número 5 Era Danilo Ojeda La pelota le queda Luis Avilés Blanco se la quita La frena con calidad Blanco Mata el centro No la cambia Para Castale Castale Primero y la pierde Y ahora va la pelota Para la vieja Moreno Que le ha punteado Una para Yandet Lino Arce Mirá la bandera Que están desplegando La gente de La Ferrer Te dije Se viene Salomone Con la pelota Salomone toca atrás Con Castale Va a Leandro Con el centro Para Ariazzi Despejado Y van porcillo La pelota le queda Ahora a Danilo Ojeda Que abre el campo Con el jugador Lobo Luego para la vieja Que era tener una calidad No le podía Le queda nuevamente Ahora el número 7 Era Adrián Brito Que despejaba La pelota la tiene Néstor García Toca por el sector derecho Para Adrián Castro Castro lo busca Nuevamente A el jugador García García que pasa Sigue con la pelota Y toca con la vieja Moreno Moreno que le pega De mitad de cancha Por arriba Lo vio adelantado Valías Y le pegó de la mitad Está encendido Moreno Quiere hacer todas Ahora está buscando Su propio gol parece Vamos con uno Gestoría integral Del automotor De Germán Daniel Yurinche Matrícula 032 982 Barra 7 Altas y bajas En rentas Capital y provincia Patentamientos Transferencias Robos Comunicate al 15 5261 0272 Sale de abierto Profesor derecho Con Lino Arce Lino Arce Con la casaca número 6 Va a tirar el pilotazo Se adelanta a varios metros Tiene para recorrer Pero prefiere Tirarse al Tano Salomone De alto Ante la marca de Lobos Y que el Tano se le fue Tocó con la mano Pero falta Pero podría haberla dejado Seguir porque ya tenía el Tano A estilo libre Desde el sector derecho Van los altos del sur Van los altos de Henry Por eso Ahora Guayo Peralta Va también Se acerca a Lino Arce Dejan dos paradas Contra El conjunto de la Ferrer Quedaron Yandés Y quedó Bazant Silva Por eso tres Para defender Dejó el porvenir Le va a entrar a la pelota O Castale o Grana En la barrera Está la vieja Moreno Y está también Adrián Britos En el área Lo veo a Arce Lo veo a Salomone Lo veo a Galeazzi Lo veo a Peralta No muchos más Son cuatro Cinco para marcar Y Eberle Ellos para el rebote Va a meter el centro Me parece que le va a pegar Grana Como una pelota El capitán del porvenir No va a Castale Al primer palo del centro Despejaba bien de cabeza El número seis Era el jugador García Le queda A Eberle Años que disparaba Se va muy Pero muy desviado Saque desde el arco Corresponde A nuestra locutora Herrería Emilio Todo en hierro y aluminio Trabajos artísticos Cerramientos Rejas Puertas En repuestos Sin cargo 4-240